Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Mirando, mirando y mirando Cállate, cállate Tu peor terror, tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Y tú, debes te dar la vuelta y te vas Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz No saben que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasa Si me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Muevelo, dígala, dale un latigazo Y cuesta como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasar la calle Súbeme la radio, traíme el alcohol Con tu física y tu química, también toda anatomía Busca en tu interior Mira lo que soy Yo reflejo tus deseos Yo reflejo tu valor No has de temerme No te tiempas miedo Conmigo eres mejor No intentes escaparte Pues yo soy la solución Tienes miedo de que sea tu remedio O acaso te atender con tus sueños Que pretendes conseguir sin hacer nada Pon el cuerpo y yo pongo las ganas Te sentirás capaz de ser rey del mundo Te lograremos cambiar el rumbo